Todos somos querellantes, si los tocan, los tocan a todos y todas. Denuncia que existen acciones amenazantes contra miembros de la parte querellante en el caso del expresidente Francisco Flores. Los representantes de organizaciones sociales se unieron para hacer público su respaldo al trabajo que ha desarrollado la querella en este proceso. Es momento de que el juez con sus equipos analicen, revisen y resuelvan con base a su criterio, a su sana crítica, pero sobre todo observando los parámetros constitucionales y legales que debe de tener. También se traduce en una exigencia hacia la Fiscalía a que se abstenga de generar presiones indebidas a la querella o actitudes amenazantes. Aunque no hacen señalamientos específicos a una persona, sostienen que la querella debe ser protegida por las autoridades responsables de la seguridad. Reafirmamos que ha habido seguimiento, reafirmamos que hay intervenciones telefónicas, reafirmamos los actos intimidantes, de lo cual todo el pueblo salvadoreño ha sido testigo y nos preocupa grandemente que la institucionalidad no funcione. Agregan que ya se ha interpuesto una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de realizar otras acciones encaminadas a que se respete su trabajo. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Azucena Sandoval.